Gracias por visitarnos, por acompañarnos siempre. Bueno, acá estamos en esta linda mañana, donde en nuestra ciudad se está desarrollando un torneo bonaerense, lo que es Infanto Juvenil, que congrega chicos de 7 años, 6, 7 años, hasta 17. Bueno, con la presencia del señor Intendente, que hizo la alargada recién de la primera carrera, y bueno, acá de la Subcomisión Municipal, que está trabajando mucho y muy bien por el deporte de nuestra ciudad y por este deporte en especial, como es el ciclismo. Así que bueno, agradecerles que estén trabajando así, que hoy ver la pista, la de Cristal, como se dice, llena de chicos de lo que es el futuro de este lindo deporte. Así que bueno, agradecerles y bueno, darles ahora a ellos que nos cuenten un poquitito de qué se trata. Gracias. Hola, bueno, buenos días. Bueno, esto es la primera vez que se trae a Salto, es un campeonato de ciclismo bonaerense de la provincia de Buenos Aires. Se ha hecho en ocho lugares diferentes. Esta es la quinta fecha y va a terminar la octava fecha en Mar del Plata. Es todo por punto. Los chicos en cada ciudad que han participado, se han llevado premio del primero al quinto trofeo, al ganador, la camiseta del campeón, y después medalla y diploma a todos los chicos. Y bueno, y es todo por punto. El Mar del Plata se define un campeón. Bueno, es la primera vez que se trae a Salto. Tenemos buena expectativa. Queremos agradecer al señor Intendente, que él siempre apoya el ciclismo. Darle muchas gracias al secretario de Deportes, acá, a toda la comisión, y a todas las personas que han donado cosas para la comisión de ciclismo, como Cabarco, Bicicletería El Pibito, y unos cuantos más que han donado cosas para hacerle regalo a los chicos. Se va a hacer un sorteo que es para darle premio a los chicos sin cobrarle nada. Es un todo regalo también a Bagley, que donó golosinas para los chicos, también agradecerle. Y bueno, a Hidráulica Calvo, que también puso para poder comprar las camisetas para los chicos, Bicicletería Martínez, Bicicletería El Cani, tenemos a Juan Donda, que donó cosas para los chicos también. Y bueno, agradecerle a todos ellos. Y bueno, esperemos que salga todo un éxito. Bueno, muy buenos días. Y bueno, agradecerle también, como dijo Paola recién, agradecer al Intendente por el apoyo al ciclismo de Salto, y bueno, al Director de Deportes también. Y bueno, muy contento porque, la verdad, es la primera vez que trajimos el Infanto a Salto. Y bueno, agradecer a todos los chicos de la comisión y a toda la gente que ha ocurrido hoy acá en la pista. Yo creo que en lo que dijo los chicos de la comisión y nuestro Director de Deportes, está todo dicho. Para Salto es importante que venga un Infanto Juvenil en la primera vez que se hace. Pero hay otra cosa que es más importante todavía. Este es un poco el semillero para el futuro del ciclismo, no solamente en la provincia de Buenos Aires, sino en el país. Así que darle todo el apoyo necesario, seguir trabajando, seguir trabajando en conjunto. La única manera de que las cosas se hagan es seguir trabajando en conjunto. Y bueno, el profundo agradecimiento a todos los que colaboran en este campeonato que nos resulta muy importante para todos. Gracias.